Te reto a crear la mujer del futuro, estás escuchando retos con Marilita Cardona. Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto a crear la mujer del futuro. Te reto a crear la mujer del futuro. Te reto a crear la mujer del futuro. Hola, Erika, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo están, mujeres hermosas? Estamos aquí en Latino Radio TV. Bienvenidas, mujeres, me saludan, me escriben. Hola, Erika, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Y bueno, vamos a comenzar con este te reto a crear a la mujer del futuro. ¿Dónde está esa mujer del futuro? ¿Dónde está esa mujer que tiene sueños, que tiene ideas, que tiene visiones, que tiene tantos deseos de lograr sus metas, pero que no puede? Porque cuando viene esa mujer del futuro llega un cuerpo que está cansado, llega un cuerpo que está desgastado, llega un cuerpo que no sabe cómo encajar ese futuro en este presente y con ese dolor que vivimos nosotros en el pasado. Entonces, hoy vamos a, te reto a crear a esa mujer del futuro. Para eso, estamos trabajando con un libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y voy a leerles una parte de ese libro para que lo podamos trabajar. Para las personas que me preguntan que dónde pueden conseguir el libro, tienen dos opciones. Una, lo pueden entrar a Amazon, aquí les voy a colocar debajo del video que estoy haciendo también por Facebook Live, voy a colocarles dónde pueden conseguir el libro o me pueden mandar un mensaje privado por acá por Latino Radio TV y yo se los puedo enviar autografiado. Entonces, vamos a tener en el programa de Latino Radio TV, vamos a tener este libro como guía para que nosotros podamos tener una guía. Entonces, vamos a repartir esta hora de la siguiente manera. Vamos a, primero vamos a leer una parte del libro y vamos a tener un orden. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, Maribel, pero yo no veo ningún cielo, tranquila. Vamos a ir abriendo esa mente para poder nosotros entender que sí podemos vivir en un cielo y que nosotras sí podemos traer a esa mujer del futuro a que viva en este presente. Vamos a leer y luego de que leamos voy a exponer uno de los casos que tengo acá de que ustedes me escriben y también las invito a que me escriban en el caso de mujeres. Aquí tengo una lista, hoy voy a coger una de ustedes, espérenme un momentico, les voy a nombrar, a ver aquí, por aquí, a ver quiénes hay. Vamos a ver quiénes están en vivo. Vamos a ver quiénes están por aquí. Nachita, Diana, Luisa, Maribel, Zenia, Lili, Nubita, Marta, Mary, Defis, en fin. Bueno, hay una lista grande de mujeres. En esa lista grande de mujeres, cada una, la pregunta que yo les estoy haciendo, y por favor, escríbanme a esta pregunta. Quiero preguntarte cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas. ¿Cuál es ese obstáculo más grande que tienes? Y voy a leer ahorita, en el transcurso de este programa, voy a leer uno de esos obstáculos y les voy a dar una posible solución y les voy a dar una forma y una perspectiva diferente de lo que es la vida. A ver, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este reto? Lo que estamos cambiando, lo que estamos cambiando es el... Estamos... Ay, Dios mío. Ok, lo que estamos cambiando, no cambiamos nada físico, lo que vamos a cambiar es nuestra forma de pensar, lo que vamos a cambiar es nuestra perspectiva. Eso es lo que nosotras vamos a realmente a cambiar. Entonces, te invito a que me escribas cuando yo te pregunto cuál es el obstáculo más grande que tienes, te invito a que me escribas para yo poderte ayudar a cambiar la perspectiva de lo que es ese problema. Eso es básicamente lo que nosotras estamos haciendo. Bueno, voy a leer una parte del libro que dice... Dios te dio sueños... ¿Qué hice yo acá? Venme un segundito que es que me perdí aquí en una... buscando algo. Ok, Dios te dio sueños, ideas, visiones y en tu ADN que es creativo tienes toda la información necesaria para hacerlo realidad aquí en la tierra. Entonces, te reto a crear la mujer del futuro trayendo a esa mujer creativa. Mujeres, nosotros por naturaleza en nuestro ADN somos creativas, nosotras ya somos creativas, nosotros venimos con un paquete de información donde ese paquete de información, ese ADN ya trae esa información, nosotros ya la podemos utilizar. No tenemos que pensar, no tenemos que ir a la universidad, no tenemos que estudiar, usted ya vino dotada de esa información. Entonces, Dios te dio sueños, ideas, visiones y en tu ADN que es creativo tienes toda la información necesaria para hacerlo realidad aquí en la tierra. Ok, aquí en la tierra tienes manera de comenzar a conectarte contigo, activa en ti formas creativas, imparte esa idea, imparte ese libro, esa pintura, esa pintura, esa canción, ese poema, emprende ese negocio que siempre has querido, pero que por tus ocupaciones rutinarias no has podido lograr. Tienes muchas ideas que son oro, cree desde lo más profundo de tu corazón en ti, comienza a liberar tu mente, imagina, siente, vive, deja de pensar que tu vida es ordinaria y comienza a pensar que eres extraordinaria. Tú tienes una vida, tú tienes una vida extraordinaria, con una historia y talentos que Dios te ha dado para que comiences a arriesgarte abriendo ese corazón de piedra que te has puesto. Pues era necesario ese corazón de piedra para protegerte del dolor, del rechazo, del sufrimiento, la soledad, el abandono, la desaprobación y todas las angustias que has vivido. Entiende que todos los fracasos que has tenido como abortos, pérdidas, muertes de seres queridos, divorcios, abandonos, bancarrotas, miedos, tristeza, la falta de autoestima, enfermedades, como las que has tenido de cáncer, tiroides, gastritis, gordura, caída del cabello, entre otras, son tus experiencias que no te lo han contado ni las has leído en un libro Y ya pagaste el precio de todos tus pecados y de tus ancestros. Comprende que tienes una historia donde eres una experta puesto que has experimentado Y el mayor pecado es no cumplir tus sueños y no encontrarte contigo misma. Arriesgate y comienza a abrir tu corazón y a dar lo que Dios te ha dado. Sigue la guía de tu corazón. Bueno, vamos a trabajar punto por punto y vamos a darle importancia a cada palabra. Esto no se trata simplemente ni de un programa de radio ni de un simple libro. Esto se trata de que tu vida es extraordinaria. Que tu vida vamos a cambiar esa manera de pensar, esa manera de poder ver, de poder sentir y de poder poner realmente a nuestra disposición todos esos ideas y todos esos talentos que Dios nos ha dado. Entonces vamos a empezar. Tu ADN es creativo. En el ADN usted ya trae la información necesaria para lograr todos sus sueños y todas sus metas. Si usted tiene un sueño es porque usted ya trae en el ADN ese paquete de información. Lo que pasa es que como llegaste a esta tierra por medio, como hablábamos en estos días, voy a hacer un resumen porque así las personas que acaban de entrar aquí a la radio y que no escucharon el programa, de todas maneras los invito a que escuchen el programa pasado y lo puedan y se puedan, digamos, enterar. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes puedan entender de qué es lo que se trata esta información. Entonces, hola, ¿me pueden escribir quién está por ahí? Hola. Bueno, vamos a mirar. Como tengo el Facebook Live, voy a mostrar una imagen, pero para los que están en el radio la voy a describir porque lógicamente en el radio ustedes no pueden sino escuchar, pero yo voy a tratar de describir. En esta tierra tú entraste como una semilla. Esa semilla para poder germinar cualquier semilla que se plante en la tierra. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Además, cualquier semilla que se plante en la tierra para poder germinar tiene que partirse en dos. Fíjense el proceso biológico que tiene una semilla. Siempre esa semilla se parte en dos para darle salida, para darle cabida a la planta o al tallo o a ese tallo, a esa planta nueva. Entonces, ¿cuándo te partes en dos? Cuando tuviste todos esos fracasos, cuando tuviste los abortos, cuando tuviste los divorcios, cuando tus abuelos te violaban, cuando tus padres te violaban. Hay padres que violaban a las niñas, hay tíos que violaban a las niñas. Lo que pasa es que esos secretos no se cuentan. Y lo que pasa es que fueron tan dolorosos que no los traemos a la luz, los dejamos escondidos, los dejamos bajo tierra. ¿Qué problemas has vivido? Entiende que todos los fracasos que tuviste, abortaste. ¿Por qué? Porque tenías 14 años y tu mamá te dijo, ¿cómo va a traer ese muchachito al mundo? Vamos, y va a abortar. Te obligaron. Muchas veces, pero eso no lo contamos. Nosotros no contamos que mi mamá o mi abuela me obligó a abortar. Nosotros no contamos que tenemos un hijo que no es del esposo. Nosotros no contamos que le somos infieles a los esposos, ni que los esposos le son infieles a las esposas. Eso no se cuenta. Eso se queda guardado. Eso se queda en secreto. Pero la semilla se partió en dos y lo que se partió en dos es la oscuridad que estás viviendo. Eso fue lo que se partió. Pero eso es un proceso normal, biológico de una semilla. Entonces, abandonos. ¿Qué pasó? Que cuando estabas pequeña tu mamá te abandonó, te dejó con tu abuela porque tu mamá tenía que viajar a los Estados Unidos porque no había con qué comer. O porque tu abuela o porque tu mamá tenía que trabajar y no podía dejarte y te dejó abandonada con la muchacha del servicio. Y entonces la muchacha del servicio te violaba. Puede, pudo pasar. Aquí estoy encontrando una cantidad de problemas y de conflictos. Te tuviste que partir en dos. Es normal. Esa oscuridad que tienes es normal. Es una tristeza que siente el alma porque el alma quería experimentarlo. Y es un proceso biológico. Maimelda, pero es que ni que yo hubiera matado a un cura. Y así, mi amor, a usted le tocó, usted lo planeó antes de venir a este planeta Tierra y es normal esa oscuridad. Ahora, lo que no es normal es que después de escuchar este programa, después de escuchar esta información, usted mañana me diga que todavía sigue llorando y que lleva 24 horas al día. Al menos mañana me deberías de decir, Marimelda, estoy muy contenta porque aprendí que toda esta oscuridad yo le puedo dar luz. Ayer habíamos hablado. Dijimos. Bueno, por eso te invito a que veas el programa pasado. Habíamos dicho, la luz, el sol, sale para todo el mundo. El sol no dice, no, Gladys, no le voy a dar un rayo de sol porque ella abortó. El sol no dice, oh Dios, yo veo a Dios como ese sol. El sol es necesario para que haya un proceso biológico, para que una planta nazca, para que una planta le salga el tallito, tiene que haber luz. Usted se enterró en la oscuridad por 53 años, por 25 años, por 28 años, por 30 años, llevas 25 años llorando, está bien, ya. Era necesario que hicieras ese proceso de oscuridad debajo de la tierra. Y entonces por eso creaste un corazón de piedra, que fue lo que leímos ahora. Pues era necesario ese corazón de piedra para protegerte del dolor. Era necesario ese corazón de piedra para protegerte del dolor. Mira, yo quisiera saber si hay alguien que está escuchando la radio, porque es que yo aquí no me escucho yo misma conmigo misma. Si me dijeran si tengo, si me escuchan bien, porque yo no sé, no veo que esto se sube lo suficiente. No, no, no sé. Ah, bueno, me alegro. Bueno, no, no veo, no sé si en la radio. Pueden entrar a latinoradio.com. Deme en un segundo, yo verifico. Latino Radio. Latino Radio TV. Oficial. Voy a mirar a ver si yo misma me escucho acá. No, este no es. ¿Qué se hizo? Latino, ¿dónde está el latinoradiotv.com? ¿Qué se me hizo? No lo veo. Bueno, me queda complicado como para entrar a mirarme. No lo veo. La radio. Si me escucho. Si yo misma me escucho. ¿Qué estoy aquí? Latino Radio TV. No. La verdad es complicado. Me enredo aquí mirando. Mira, si entras a latinoradiotv.com, ahí está la aplicación. Y quisiera saber si me están escuchando bien. Pero, bueno, mientras, busca si de pronto alguien me ayuda para saber si se está escuchando bien. Que yo misma no encuentro la forma de hacerlo. Ericka, ¿me puedes ayudar y me dices si se está escuchando bien? Te escuchas en ambos lados bien. Ah, perfecto. Era lo que quería saber, era que no había comprobado. Listo. Entonces, entraste a esta tierra como una semilla y esa semilla tiene que partirse en dos para poder dar salida a una nueva planta. Toda la parte biológica, todo el proceso biológico, tú lo traes en el ADN. Tú no tienes que, como decimos nosotros, ir a la universidad para aprender algo que ya traes en tu ADN. Nosotras somos paquetes de información. Mira, pueden entrar a www.latinoradiotv.com y ahí colocan la radio para los que están aquí en el Facebook Live. Y quieren pasarle este link a alguien o más tarde pueden verlo porque queda grabado la información. Entonces, queda esa semilla, se parten dos y ese dolor que tienes era necesario. Era necesario porque cuando llegaste a la tierra hiciste contratos, hiciste convenios con ese árbol familiar donde llegaste. Y en ese árbol que viviste, tuviste abortos, tuviste pérdidas, tuviste muerte de seres queridos, divorcios. ¿Cuántas veces te has divorciado? ¿Cuántas veces te has separado? Voy a leer uno de los conflictos que me escribieron acá para poderles ayudar y decirles cómo es que nosotros vamos a cambiar la perspectiva. Deme en un segundo, voy a escoger uno de estos. Hola, Diana, ¿cómo estás? Voy a saludar por aquí. Buenas noches. Luisa, Marisa, hola, ¿cómo estás? Ok. Ok, voy a leer un conflicto que me escriben por acá. Deme en un segundo que lo estoy buscando. Buenas noches. A ver, tengo un marido alcohólico. Miren este caso. La persona que lo escribió sabe, cuando escuche, lógicamente sabe de quién estoy hablando porque habíamos quedado de que me escriben cuál es el obstáculo más grande que tienen. Y por privacidad yo no voy a decir el nombre, pero sí voy a exponer el caso. Entonces, mira, no he podido liberarme de mi marido alcohólico e irresponsable. Siento como que no he podido romper con esta maldición. Me lo he aguantado, oh my God, miren acá, fíjense bien esto. Me lo he aguantado por 38 años y siento que no puedo más. Estoy en un estado de casi de locura. Estoy en un estado absoluto de ansiedad. Ayúdeme, por favor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Imagínate una persona que lleva 38 años casada con un esposo que es alcohólico. Entonces, yo quisiera que cada una de ustedes reflexione qué es esa experiencia y esa oscuridad que está viviendo ha sido parte del diseño de ella misma para poderlo experimentar. Y se tuvo que dividir en dos. Me puedes decir, sí, Marimela, pero es que 38 años yo viviendo con un hombre alcohólico, 38 años yo viviendo con un hombre irresponsable y yo ya no me lo soporto y yo ya estoy en estado de locura y estoy en estado de ansiedad. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo hago para liberarme? Mírame, mírame las palabras que está escribiendo y es muy importante que cuando ustedes lo escriban, escríbanme cuál es el problema tal cual. Lo que nosotros estamos aquí es haciendo una reprogramación de reto a crear a la mujer del futuro porque la mujer del futuro no ha vivido esa situación que tú has vivido. La mujer del futuro está limpia, la mujer del futuro puede crear un futuro diferente. No tienes que seguir viviendo otros 38 años en esa situación tan deprimente, pero primero tienes que ir al pasado y trabajar el conflicto. Entonces, vamos a hacer como una trinidad. Vamos a trabajar a la mujer del pasado, a la mujer del presente y a la mujer del futuro. Pero es necesario que me escriban cuál es el conflicto que tienen para yo poderles ayudar. Y lo escriben tal cual lo tienen. Ya yo después les voy analizando qué es y cómo cambiar la perspectiva. Listo. Entonces, en este caso vamos a mirar. Vamos a mirar este problema. Mira, ¿cómo puedo liberarme de mi marido que es alcohólico y que llevo 38 años con él? Entonces, lo primero que yo te quiero preguntar y que me gustaría que ustedes se pregunten. ¿Quién de tu familia, de tus antepasados? Porque acuérdate que tú eres una semilla que nació de un árbol y que ese árbol, ¿cuál es el árbol? Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus padres y los tíos y los primos. Para que tú estés aquí se necesitaron al menos 30 familiares. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque hiciste un proceso. Se crearon antes 16 personas para que tú nacieras acá. Entonces, tú no viniste aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque cayó la semilla al azar. No, nada en el universo es al azar. Todo está fríamente calculado. ¿Cómo así? O sea que estaba fríamente calculado que yo me casara con este hombre que me tiene loca, alcohólico, irresponsable y yo aguantámelo por 38 años. Sí, mi amor. Usted está en ese proceso. A bajarle a la música. ¿Y cómo le bajo a la música? Ok. Listo. Ok. Entonces, pero yo ya tenía programado tener este hombre tan irresponsable. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer y que me gustaría que ustedes lo pensaran también, independiente del problema que tengan, ¿quién de mis ancestros era alcohólico? ¿Tus padres eran alcohólicos? Me contesta. Yo le estoy preguntando a esta persona y esta no me está contestando. Estoy aguantándomelo por 38 años y siento que no puedo más. Entonces, yo te pregunto, ¿quién de tus ancestros ha tenido problemas de alcoholismo? Y me contestas, mi abuelo paterno. Perdón, mi abuelo materno. Entonces, esto viene. Esta semilla que nació, que eres tú, que se partió en dos y que se consiguió un marido borracho, un marido alcohólico irresponsable, es porque en sus ancestros hubo modelos de alcoholismo y hubo modelos de irresponsabilidad. Y tú, antes de nacer, viste cómo las mujeres sufrían, viste cómo las mujeres aguantaban ese alcoholismo, esa irresponsabilidad. Y tú, de voluntaria, dijiste, yo voy a la tierra y yo voy a ir a ese árbol porque escogiste a tu abuelo, escogiste a tu bisabuelo, acogiste a la familia, escogiste absolutamente todo. Y dijiste, yo voy y yo voy a poner orden en esta familia. Y te dijeron María Imelda, te dijeron Luisa, Diana, Maribel, el nombre que sea. Te dijeron, mucho cuidado, que es que vea ese alcoholismo, eso ya lleva muchos años, hay muchas raíces, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, todos eran alcohólicos. ¿Y usted cómo va a romper con esas maldiciones? Y dijiste, no, yo voy. Y Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso, que te dijo, ah, bueno, vaya pues, vaya a ver si libera y vaya a ver si rompe con esas cadenas. Y ahora me estás diciendo, ¿cómo hago para liberarme de este hombre que llevo 38 años y no puedo más? Me tiene loca. Entonces estás que tiras la toalla. Y la solución, honestamente, de una vez les digo, no es, oiga, de una vez, escúchenme bien, por favor, que yo ya me separé dos veces, yo ya me cambié de país, yo ya hice todas las cosas que no debía hacer y por eso estoy hablando. La solución no está, porque la mayoría de ustedes, apuesto que Luisa, apuesto que Diana, apuesto que Gladys está pensando, yo me quiero largar de esta casa, yo me quiero ir para otro país, yo me quiero, yo quiero abandonar esta familia, yo me quiero ir para otro planeta, ¿cierto que sí? Díganme la verdad, contéstenme. ¿Cierto que estás pensando, yo me quiero ir para otro planeta, yo me quiero ir para Estados Unidos y dejar todo esto? Yo me quisiera largar de esta casa. Soy esperando que me contesten. O ustedes están diciendo, no, yo me voy a quedar. Mire que es que aquí me lo dijo muy claro. ¿Por qué razón no he podido liberarme de mi marido alcohólico? Mira la, mira la, mira la forma como está escrito. ¿Por qué razón no he podido liberarme de mi marido alcohólico? ¿Sabe por qué razón? ¿Quiere que le diga por qué razón? Entonces, es muy importante, escuche, abra esos oídos, acuérdese de abrir su mente. ¿Por qué? Porque es que no sabes de dónde viene. ¿Saben por qué? A ver, vamos a poner un ejemplo que yo siempre, digamos, trato de ponerlo por ejemplos porque el cerebro aprende por metáforas o por ejemplos o por, digamos, cosas prácticas. Vamos a ver. Yo tengo un carro que tengo hace 38 años. Tu marido es un carro. El carrito, pues, lleva 38 años y en Cuba funcionan los carros de 1950. O sea, que el problema no es el carro, porque los carros funcionan así sean viejos. Listo. Entonces, yo tengo un carro. Listo. Voy a dibujar aquí un carro. Esperen un momentico que les voy a imaginar. A ver, imagínate a los que están en la radio, imagínense un carro. Yo lo voy a dibujar. Dibujen un carro, por favor. Un carro. Y este carro tiene 38 años. Y llevo con mi marido 38 años y el carro tiene alcoholismo, alcoholico y responsable. Pero ha funcionado. La ha llevado, la ha traído. Porque si usted lleva 38 años con ese carro, es porque el carro de alguna manera anda. De alguna manera ese carro tiene que andar. Es como cuando yo fui a Cuba. En Cuba hay carros de 1942, de 1938. Hay carros que tienen 50, 60 años. Y esos carros caminaban. No tienen los vidrios automáticos. No tenían, a veces no tenían vidrios. A veces había unos que tenían, eran unas cortinas de plástico. Pero los carros nos llevaban donde nosotros necesitábamos. A veces no era el mejor carro del año. No vimos muchos carros del año. Todos eran de 1942, 1950. Pero funcionaban. Entonces, ese carro tiene un problema. Si llega el mecánico, vamos a dibujar un mecánico, que es, digamos, lo que sea yo, este mecánico. Entonces, tú me dices, María Imelda, mire, tengo este carro. Yo ya llevo 38 años con este carro. El carro es alcohólico. El carro cuando menos piensa, no quiere trabajar. El carro le da una borrachera. Y el carro a veces ni se levanta a trabajar, porque con los guayabos que tiene, no trabaja y no le prende el motor. Pero otras veces funciona. Y yo le pregunto, ¿cuánto llevas con el carro? Y me dice, yo llevo con el carro 38 años. Ok. Entonces, me dices, pero, ¿por qué razón no he podido liberarme de mi marido, de mi carro? Entonces, vamos a poner esa pregunta. Vamos a escribir, ¿por qué razón no he podido liberarme? ¿Por qué razón no he podido liberarme de mi marido alcohólico y responsable? Sí. Ok. Entonces, la primera cosa que vamos a analizar, vamos a analizar palabra por palabra. Primero, mira la pregunta, ¿por qué? El por qué, cuando tú le preguntas a tu cerebro por qué lo que le estás preguntando es por el pasado. La pregunta, cuando tú preguntas por qué no he podido liberarme, por qué tengo esta maldición, por qué mi abuelo era, por qué, por qué yo di en un árbol, por qué yo llegué a este árbol con alcoholismo, por qué yo llegué a este árbol con este problema de responsabilidad. Entonces, la pregunta del por qué siempre te invita a ir al pasado. Entonces, la pregunta del por qué siempre te invita a ir al pasado. Entonces, yo primero te preguntaría, si voy a revisar el carro, te tengo que hacer varias preguntas. Escriba, por favor, esta pregunta. ¿Quién de tu familia ha tenido problemas de alcoholismo y quién de tu familia ha tenido problemas de irresponsabilidad? Porque cuando yo llego a mirar este carro, cualquier mecánico que sabe de mecánica siempre, siempre te va a preguntar ¿cuál es el problema? ¿Quién? Porque no puede ser el carro completo, o sea, tu marido completo, completo, no hay que botarlo. El carro completo, completo, no hay que botarlo. Hay una parte del carro que está mala, pero no es el carro en sí. Y yo creo que ese es un cambio de perspectiva. Cuando el carro se daña, el carro tiene un problema de alcoholismo. Es como que el carro, vamos a ver, espérenme un segundo que es que como yo no trabajo, sino con ejemplos, quiero darles un ejemplo aquí. ¿Qué pasa cuando un carro no arranca? Y lo que está malo es el arranque. Puede ser el estar, puede ser la llave, pero no quiere decir que el carro completo está malo. Puede tener las llantas buenas, puede tener las ventanas buenas, puede tener los ejes buenos. Solamente tiene una parte que es el arranque, no arranca, no da estar, a veces no funciona, pero a veces cuando logra arrancar, funciona bien. El defecto de él es el alcoholismo, pero él tiene otras cosas buenas, pero en este momento yo solamente voy a arreglar lo que hay malo. Entonces, primer cambio de perspectiva. Voy a ver qué es lo malo que tiene, pero no voy a ver el carro en general, porque el carro en general, votarías el carro. La pregunta es, ¿el carro completo no sirve? Tú tienes la respuesta. En mi caso, como yo lo veo, yo te diría, yo veo que el carro tiene llantas, yo veo que el carro tiene vidrio, yo veo que el carro tiene eje. Lo único que tiene es que tiene un problema de arranque. Entonces, yo, como soy un mecánico y como voy a reparar el carro, yo solamente me voy a enfocar en el problema que tiene. El problema específico que tiene esa persona no es todo, porque si me empieza a hablar, no, es que los vidrios ya no bajan y esto no, no, pero puede caminar, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El arranque. Entonces, ¿en qué se enfoca el mecánico? En el problema. Él identifica el problema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón no he podido liberarme? ¿Por qué razón? Porque no sabes cuál es el problema. Piensas que es tu marido todo, 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 todo el carro. Y no es todo el carro. Es un problema de alcoholismo y de irresponsabilidad, pero no lo es todo, todo, todo. Entonces, de esa manera, cambia tu pregunta. Ya me vas a decir, bueno, no sé, me gustaría que me escribieras. A ver, escríbeme. ¿Qué piensas de eso? Si yo te pregunto, si yo te digo, ¿por qué no te has podido liberar de tu marido? Porque tú no sabes cuál es el problema. Por eso no te has podido liberar de tu marido. Porque tú no sabes cuál es el problema. Quisiera que me escribieras. Gracias por tus palabras. Ok, perfecto. Con gusto. Bueno, entonces sí me está contestando aquí la señorita. Ok. Cuando yo pregunto por qué me estoy yendo al pasado, ¿por qué tengo este carro que no arranca? ¿Por qué tengo el carro? Entonces, ¿eso qué genera? Te genera angustia. ¿Qué genera la pregunta del por qué? ¿Por qué no puedo liberarme de mi marido alcohólico irresponsable? Entonces, ¿yo qué te invito hoy? Te invito a que primero pienses que el por qué es lo que te invita a mirar el pasado. El por qué te hace una reflexión al pasado. ¿Por qué te casaste con un alcohólico? Más bien te preguntaría yo. No, no te preguntaría por qué no has roto con tu marido. Esa no sería la pregunta. La pregunta que te haría es, ¿por qué te casaste con un alcohólico? No es por qué no me he liberado de mi marido, sino por qué yo me casé con un alcohólico. ¿Por qué? Entonces, la otra pregunta es, ¿quién de tus ancestros era alcohólico? Haga memoria, vaya al pasado, haga un viaje cuántico. Vaya al pasado y haga un viaje cuántico. Y para esta semana vamos a ir a hacer solamente un viaje al pasado, porque yo no voy a solucionar un problema que tengo hoy de 38 años en una hora. Ni voy a solucionar un problema de una generación completa en una hora. Pero sí te dejo la inquietud. Pregúntate, ¿quién de mis ancestros pueden ser padres, abuelos, tatarabuelos, primos, tíos, familia, 30? ¿Cuál de los 30 familiares más cercanos de tu árbol familiar fueron alcohólicos y fueron irresponsables? No me tienes que contestar hoy, porque lógicamente esto es un trabajo que vamos a ir evaluando. Te dejo, el carro tiene un problema de alcoholismo. La pregunta que te voy a hacer hoy y que espero que me contestes es, ¿quiénes de tus ancestros eran alcohólicos y responsables? Cuando yo te pregunto, ¿quién de tus ancestros era alcohólico y responsable? Y tú me contestas aquí y me dices, no sé, voy a averiguar. Y luego me dice, buenas noches, estoy, ya me di cuenta quién era alcohólico y es mi abuelo materno. Ah, era tu abuelo materno. Ah, ¿sabes qué hace tu mente inmediatamente cuando se da cuenta que la energía, de este carro, tiene que ver con tu abuelo materno? Ah, inmediatamente tú entiendes que la energía es de tu abuelo materno, el carro es como si se liberara y uno dice, Ah, ya entiendo por qué yo no he podido liberarme de mi marido por 38 años. Ya entendí por qué. Porque el problema no es con mi marido, el problema es con la energía del problema de la oscuridad que viniste a solucionar. Ah, me cayó el 20, me cayó el 20. ¿Por qué no has podido solucionar ese problema? Porque no sabías de dónde venía. ¿Cómo yo te voy a arreglar este carro si yo no sé cuál es el problema? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué se dañó el arranque? ¿Por qué? Porque es que resulta que el abuelo llegó y le metió un gancho y lo dañó. Ah, ya entendí. Ah, eso da una tranquilidad a nivel neuronal y a nivel de cerebro. Como ya la hora se me acabó en la radio, Lupita, yo no sabía que la hora en la radio se acababa tan rápido. Vamos a dejar este caso. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Vamos a dejar este caso para la próxima semana. Vamos a continuar con el ejemplo del carro. Vamos a continuar. Por favor, busquen información. ¿Quiénes de sus ancestros tenían el problema que ustedes tienen en este momento? Y la pregunta del por qué les va a dar una respuesta. Porque mi abuelo materno era así y hay una energía. Nosotros somos energía y la energía de nuestros ancestros está en el ADN. Y el ADN viene con esa información. Por esa razón nosotros estamos aquí. Porque queremos darle luz a la oscuridad. La solución de, por favor, si usted está pensando en votar a su marido, el problema no es de su marido. De una vez le digo, el problema es de la energía de sus ancestros. Que usted lo ve reflejado en el marido. Porque el marido todavía puede funcionar. Es como decirle, no vote el carro todavía. Espérese un momentico. Vamos a ver si ese carro se puede arreglar. Porque ese carro también, si le preguntamos a su marido si él tuvo ancestros con problemas de alcoholismo, vamos a encontrar una cantidad de información. Entonces, los espero la próxima semana en Latino Radio TV. Bueno, estoy muy contenta. Gracias a Dios todo se dio. Los espero entonces la próxima semana. Voy a cerrar ya el programa de radio. Y continuamos con esto. Escríbanme por acá por mensaje privado cuál es su obstáculo más grande. Escríbanmelo tal cual como a ustedes les nace. Y después vamos a decodificar palabra por palabra y vamos a darle respuesta a esto. Lo más importante de hoy fue cambiar la perspectiva. Bueno, los dejo. Ahora sí, yo ya no sé qué se hace aquí. Mira, me, 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 no sé qué se hace. Ay, Dios mío. ¿Y cómo hago yo aquí? ¿Micro off? No. Yo creo que no lo hice bien. Ay, necesito ayuda. Es que estoy aquí todavía en la radio y no sé cómo salíme. Qué raro. No entiendo por qué no me sale la música. O estará saliendo. Ay, Dios mío. No, no, no. Bueno, muchachas, cuéntenme qué aprendieron. Ya, ya, yo no sé si estoy en la radio. Denme un segundito que es que estoy mirando aquí a ver. Al aire. Ah, honestamente, no sé si esto está, se está escuchando. Qué, cómo yo sé. Qué, cómo yo sé. Cuéntenme qué aprendieron ustedes hoy. Radio Player Dicen que se aprende viviendo, ¿sí o no? Qué raro Ahora está bien, ¿sí o no? No, 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 no. No, 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 no. Muchachas, ¿ustedes saben qué es cuando uno empieza algo nuevo? Oh, my God. Ve el encoder y apágalo al lado de donde le diste play. Es que no lo veo. Encoder y cómo lo apaga. Ya Ok Ay, qué risa Wow Es que Hice el programa de radio Pero la verdad que es Cuesta, cuesta ¿Y ahora yo qué hago aquí? No, no sé No, no Bueno Ahora no ¿Qué hice? ¿Cómo se hace? ¿Les ha pasado? Que cuando están haciendo algo nuevo no saben qué hacer Bueno, yo ya creo que ya lo hice ¿Y ahora qué es lo que uno hace aquí? No Te digo que Esto es todo un paseo Escuchen ambos lados bien Perfecto Gracias Bueno Mañana nos vemos en el reto de 45 días Con Marinelda Por favor Me escriben en privado Para poder hablar de los conflictos que tienen Y poderles ayudar a reprogramar Rompiendo todas esas maldiciones Y todos esos conflictos que tenemos Bueno, nos vemos mañana a las 11 y 11 Y chao Chao ¿Por favor? No